Sí, la verdad que, bueno, principalmente hola para todos. Sí, la verdad que llegamos acá a la ciudad en el día de ayer, así que estamos todos muy contentos. ¿Con qué categorías vinieron, Adrián? Trajimos 2014, 2011 y 2010. Decíamos, tuvieron un lindo viaje. ¿Qué días salieron de allá de Río Negro? Salimos un día jueves a las 10 de la mañana y llegamos el viernes a las 5 y media de la mañana. Claro, sí, tuvieron casi que un viaje de 24 horas. Sí, sí, prácticamente, casi un día viajando, así que, pero bueno, vale la pena porque traer a los chicos a disfrutar acá, muchos no conocen, nosotros tampoco, así que el venir para acá y tener una experiencia de esta, la verdad que a nosotros nos encanta, así que bueno, estamos todos muy contentos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo conocieron del Zabalito? ¿Cómo se contactó la gente de San Carlos con ustedes? Nos contactamos a través de una publicidad que ellos hicieron y, bueno, preguntamos a ver si había cupos y ni bien nos dijeron que sí, decidimos armar el viaje, que lo armamos de hecho en un mes y, bueno, nos vinimos. Mucho esfuerzo, me imagino, de ustedes, de los padres para poder venir hasta acá. Sí, la verdad que sí, detrás de todo esto hay mucho esfuerzo, pero bueno, es como te digo, todo por los chicos, por que ellos vengan y disfruten, así que eso es lo que a nosotros nos pone contentos y más allá del esfuerzo que se hace todo, lo importante es que ellos estén bien. El tema del alojamiento, Adrián, ¿dónde se están hospedando? El club nos dio la posibilidad de poder alojarnos sin cobrarnos nada, ahí en el club San Carlos, sí, creo que se llama, así que bastante bien, bastante cómodo el lugar, así que estamos muy cómodos con el lugar. Bueno, Adrián, nos alegra que lo estén disfrutando y, bueno, esperemos que esta experiencia la disfruten hasta el final. Listo, muchísimas gracias a ustedes, así que, bueno, mandarle un saludo grande a la gente de Catriel, a los papás de Catriel, a la gente que nos dio una mano para poder venir para acá, así que decirle que estamos todos muy contentos. Bien, bien, contento, contento, es una linda experiencia para los chicos, estar en casa de familia es una buena experiencia, así que estamos contentos, y bueno, compitiendo y tratando de dejar una buena imagen. Ustedes han venido con la categoría 2010. Sí, exacto, solo 2010. Bien, ¿y cómo se han enterado del Zabalito? ¿Cómo surgió también la idea de venir hasta aquí a San Carlos? No, imagino que es una invitación al club, nosotros salimos mucho al interior a jugar torneos, así que es un torneo importante, que es muy grande, genera mucha expectativa, reúne muchos padres, que también está bueno, así que, bueno, contento. A los clubes del interior realmente es un prestigio que vengan instituciones como Lanús. Sí, sí, por eso venimos, por eso tratamos de salir a varios lugares, a varias provincias, y bueno, como te decía antes, dejar una buena imagen, que los chicos sigan creciendo, que para nosotros es muy importante. Bien, ¿cómo viene siendo el tema del alojamiento? ¿Están disfrutando de las instalaciones? Sí, los chicos están muy contentos, están en casa de familia, así que lo han tratado muy bien, y nosotros estamos juntos con los otros profes. Bien, el tema del viaje, ¿salieron muy temprano? ¿Cómo fue la cosa? Sí, sí, viajamos ayer muy temprano, llegamos después del mediodía, y ayer por la noche ya jugamos el primer partido, así que hoy, por suerte, estuvimos mejor que ayer, porque pudimos descansar bien. Lo importante es que los chicos disfruten, que también los padres que acompañen, es toda una experiencia también muy linda. Sí, sí, como te decía antes, es una linda experiencia que reúne muchas cosas, así que bueno, lo valoramos mucho. Sí, la verdad que, bueno, es el primer encuentro que se realiza, obviamente es la primera vez que venimos a este en particular, un encuentro en el cual se siente muy, muy cómodo, porque las instalaciones son muy acordes, muy cómodas, mucha sombra, muy buenos pisos las canchas, muy buena organización. La verdad que arrancamos nosotros en el día de hoy, pero la verdad que da gusto venir a este tipo de torneo, porque pueden disfrutar los chicos, que los chicos por ahí es lo más simple para hacerlo disfrutar, porque es solo con el hecho del juego, pero lo más importante es que la familia la pase bien y pasen un fin de semana agradable. Ezequiel, ¿con qué categorías vinieron? 2012 y 15 yo, y 2013 otro profe más. Pero no, la verdad que el predio es un espectáculo, la organización perfecta, muy bien organizado el tema de los partidos, el predio, el tema de los lugares donde están los juegos para los chicos, la verdad, un espectáculo, todo. Gabriel, además lo vemos que están en la zona de camping, con las carpas, que eso también es algo, ¿qué es lo especial, la esencia justamente de estos tipos de torneos? Sí, con respecto a lo que es la delegación de niños, bueno, vamos a parar esta noche en una escuela, ahora no recuerdo bien el nombre, y lo que es la zona de los padres, bueno, aprovechan la zona de camping que está bárbara, sobre todo por la sombra, y bueno, los padres nuestros tuvieron la posibilidad y las ganas de poder organizarse y pasarla bien, entonces vinieron a acorde a tener un buen fin de semana, vinieron equipados y vinieron de una, la verdad que vinieron muy preparados, y a nosotros también nos ayuda muchísimo con los chicos, nos da la tranquilidad de, por ahí nosotros poder enfocarnos en lo que es los partidos, y los padres asistirnos en todo lo que nosotros necesitamos extra deportivo. ¿Es la primera vez que vienen a San Carlos o han venido por ahí a otro torneo? Mirá, nosotros participamos en todos los torneos que podemos, en el caso de San Carlos hace ahora unos años veníamos de Argentinito, que vinimos muchas veces, ahora en los últimos años nos estuvimos viniendo, estuvimos participando en otros puntos de acá de la provincia, pero hemos ya venido a la ciudad. Ezequiel me imagino un esfuerzo muy grande para venir hasta acá, pero bueno, realmente vale la pena. No, no, la verdad que sí, vale la pena más que nada por los chicos, por la experiencia, tuvimos mucha preparación, mucha organización, lo estamos preparando ya desde el principio de año básicamente, es un esfuerzo grande del club y de los padres, pero por suerte vale la pena estar acá y que los chicos disfruten todo lo que es esta jornada.